Soltame, no me digas nada Víjame, víjame que me estoy riendo con vos Uy, uy, vení, vení Oh, ponete, hice mal a todas esas peladas que las retacaban A este tal Johnny Vos le das ni para que estuvieras con este hermano ¿Qué está pasando? De repente, la placa ahora Preguntándome la vaina tuya Carolina, sé lo que pasa Mano, la verdad yo Estoy más aburrido, parce, no, mano Yo no sé por qué uno nunca puede tener una relación en paz Mano, siempre hay una persona chismosa Siempre hay una persona metiéndose en la relación O sea, yo no entiendo, mano, ¿sabes qué, mano? Yo no quiero saber del amor, ahorita mismo estoy más aburrido, parce Yo estaba todo ilusionado con esa pelada Y una pelada y me sale con esas vainas, man Anthony, ven acá Sí, dime Lo que pasa es que yo tengo una duda y yo quiero que te me saques de esta duda Lo que pasa es que a mí me dijeron que Johnny Estaba con todas las chicas de acá al colegio Entonces yo quiero saber si es verdad Mira, no es que yo sea chismoso, ¿sabes? Pero de esto mismo te quería hablar Háblame con la verdad Es que por eso, mira Es que cuando entran las peladas acá al colegio Ajá Yo sí ahí lo vi en visaje con Carolina y todo eso Hasta eso Los vi besándose y todo eso Pero no sé por qué me venía a preguntar a mí Entonces si es verdad, si los viste besando, ¿por qué es verdad? Porque si es verdad Esa es verdad Esa es verdad, todas esas peladas acá las retacaban Este tal Johnny Vos no me daban ni para que estuviera con este hermano, hombre Joder, sentamiento, pensaba bien las cosas y ese hermano es para que lo bote más bien Ah bueno, dale Pensaba bien las cosas Y también me contaron que supuestamente ella por allá, allá con la gente del diablo Que andaban con esos hermanos ¿Cómo así? Manos lo confunden a uno, parcialo bien No, no, así no da, mano Así no da Ey, mano Una parte mejor que hace solito, yo qué sé Mano, no da Yo estuve pegando las cosas, y me va a quedar todo lo mejor No, mano, va a tocar, va a tocar Pero sí, está muy raro Porque igual, uno sabe que en las relaciones de uno siempre se van a meter O si es de ahí Pero ya que salgan a decir ese tipo de cosas No, te vas a decir algo La relación más salada es la mía entonces, hermano Porque desde el principio hasta ahorita siempre hay una persona metida en eso Ay, parcial, yo pensaba que todo Eso pasa cuando hay amor verdadero Dicen por ahí Cuando el amor es verdadero es que pasan en esas cosas Estas son pruebas, hermano, que hay que superar, si tú y ya Manito, amor verdadero Amor verdadero, es que si es así, así el amor, hermano Yo no me quiero comprometer tanto, hermano Porque entonces es un problema todos los días a ratito Mano, el amor es así, hermano Pero se llama amor Mano, esa pelada me pegó una cachetada Por eso se llama amor, hermano Es que ama a la otra persona tal y como es Mano, pero es que pegame una cachetada, hermano Con tanto respeto que le he brindado yo a ella como la trato de bien Para que me pegue una cachetada, hermano Solamente porque le dieron algo en vez de preguntarme O sea, a mí me dijeron lo que por allá con la gente del diablo Y yo no dije nada Yo estaba, iba a preguntarle, pero ella me pegó una mano Hey, manito, ¿sabes que? Todo el mundo tiene una relación diferente ¿Sabes que? Tengo una duda, hermano Un man de eso, uno te merece un man de eso ¿Sabes que? Ya le estamos hablando porque ya viste por ello Gracias Gracias ¿Quién creería algo que anda por ahí? Bueno, pues la verdad yo no sé por qué Me puse a preguntarle a Anthony Bueno, el mío que no tenía nada que ver con eso Pues bueno, él que a mí me hubiera dicho la verdad ¿Ya? Ya, pero yo no creo que Anthony no Porque Anthony anda serio El placer Eh, pues también Andreina, pues No se sabe Pero antes me dijo que quizás también era la vaina de La misma flaca Pues sacarme palabras O qué sé yo O ella misma O ella misma Por cosas que a veces la muela Por cualquier cosita Quieren generar conflicto Pero es que Bobo Yo que crees que te diga algo, hermano Pero que queda entre nosotros dos, hermano Pero Andreina, ¿qué anda en eso, hermano? Mano, pues Yo no sé la verdad Porque es que Ella es la que me comentó la vuelta de la flaca de ahí por allá ¿Cómo así? Entonces si ella me comentó eso Quizás también voy a... Claro ¿Será que yo puedo hablar con la flaca y preguntarle ¿Aquella amiga quién fue que le dijo o qué? Te va a tocar Porque puede decir que Tiene sentido, bebé Porque... ¿Cómo? ¿Por qué justo ahora te va a venir a decir eso a vos de De esa gente de por allá? ¿No te lo dijo antes? ¿Por qué justamente ahora también la flaca te va a venir a mirar? A preguntar esas cosas sobre Carolina Sabiendo que eso ya hace rato pasó No, entonces... ¿Sabes que estaba pensando yo? Si lo que le dijo ella... Si fue ella que le dijo eso de la flaca Entonces es mentira lo que me dijo de la flaca Que ella andaba con la gente del diablo Eso es puro blebleble que ella está inventando ¿Por qué? ¿Será que ella guste de mí? No creo, mano Pero, mano Si es una novia weón Es raro Es raro Es raro Con la polla suya Por ese lado no me preocupe No, yo sé, yo sé Pero sí es muy... Me preocupa esa parte Que de parte de ella Si ella novia suya Que no me esté echándolo a mí tampoco O sea... No le estoy diciendo que ella guste de mí No, igual... Igual, manito... En la primera vez que yo vea que ella... No está a usted todavía Pues yo me quito Porque... Sabes que no da nada No iba a querer estar con alguien Que esté deseando otra persona Así... Así, hermano ¿Sabes qué? Yo voy a ir a hablar de esa parte, mano Ahí se habla Ahí se habla Y hablar con... Con tu polli Cuál es esa vaina ¿Qué está pasando, manito? Sí... Yo voy a preguntarle a él Qué es lo que pasó Porque... Sí, hermano Muy raro, hermano Hágale, hágale Hágale, hágale ¿Qué está pasando? O sea... Yo no sé qué es lo que está pasando Porque... La Flaca de ayer me estaba haciendo un poco de preguntas Hoy Johnny Me contó Que vos le dijiste Que la Flaca hizo unas cosas por allá Y hay un bochín Entonces yo quiero saber Si vos sos por la que está en eso O qué Porque yo a vos te quiero mucho Pero hay que hablar las cosas claras Si es que vos gustas de Johnny ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo... Yo le dije a Johnny Eso fue porque a mí me estaban diciendo Que yo fui la que le dije a la Flaca Yo no fui la que le dije Y no a usted fue la que le dije a la Flaca Eso de Johnny Carolina ¿Qué cosa? Anthony me dijo que le dijera Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame No digas nada ¿Qué querés que te escuche? Escuchame Eso se lo inventaron ¿Qué se inventaron? Se lo inventaron No sé quién se lo inventó Decime quién te dijo eso Ya van dos personas que me han dicho Nadie se ha inventado nada Ya van dos personas Si fuera una te creyera, pero dos Mira, escuchame Flaca Escuchalo, te voy a decir ¿Quién te dijo Para yo saber y enfrentar a esas personas? Porque eso lo inventaron Me dijeron y ya ¿Para qué querés que te diga quién? Porque me dijo Flaca ¿Vos andabas con la gente del diablo? Yo no andaba con esa gente Yo andaba con esa gente Pero trabajando para ellos Porque ellos me obligaron más No porque yo andaba con estos manos Por eso Por lo mismo te estoy diciendo Se lo inventaron Porque yo no andaba con ninguna de esas peladas acá Yo normalmente Lo voy a hacer sincero La amistad La amistad La amistad Pero que besame con quién Bueno, te voy a decir la verdad Ella me robó un pico Pero yo no Bien, mírame Búchame Yo no Yo no quería O sea, me estás por los ojos Ahora ella te lo robó Me lo robó Me lo robó Pero tienes que creer lo que te estoy diciendo Créeme Porque no me crees No hacemos nada Créeme Simplemente me rompe ¿Cómo crees que te creas que me han dicho dos personas? Mira, esa pelada es otra Te creo que me hayan dicho una, pero dos ¿Cómo así? O sea que Anthony ¿Qué está detrás de todo esto? Anthony fue quien me dijo No, pero Anthony Esto es lo que le está pasando Porque si se supone que ahora todos estamos bien Todos estamos en paz Él está enamorado de la flaca Ay, qué bien Antes tú había sido con eso de la flaca, mano ¿Y tú no sabías, pues? No, pero él había dicho que ya Que ya todo había quedado bien Pues ya Y todo eso Él me estaba diciendo que le gustaba la flaca Que eso, pero... Igual usted no le puede Un tiempo que prestarse para esas cosas Yo no me estoy metiendo en eso Seguro, porque yo me llego a enterar Porque vos estabas apoyando a Anthony en eso Y hasta aquí llegamos los dos de una vez te digo Es más, hablamos a este hombre Ese beso no fue mi consentimiento Me robó con un beso O sea, yo te entendería a vos ¿Y tú le seguiste la con él? No, yo nunca... Es más, yo me limpié Yo no quería besarla Ella me tapó los ojos y yo me limpié Está hablando en serio Escuchame lo que te voy a decir Ponerle tu diablo a esto ¿Quién te dijo eso? Porque eso lo están inventando Me dijeron, ¿para qué crees que te diga? Pero es para decir a la persona Que se inventó eso Que te aclare las cosas Porque yo ella no la besé Porque ella simplemente me tapó los ojos Me tiré un pico Pero no fue a cosas como para que yo te pongas así Según tú, se dio un pico en ella Eso no fue un beso, fue un pico o algo así O algo así ¿Me entendiste? No me crees No me crees Hey Anthony Subí, subí, subí Que vamos a hablar ¿Vos por qué llegaste? Subíame, subíame Que me estoy riendo con vos Subí, subí Vení, vení, vení Vos... O sea, vos vas a volver a lo mismo de antes pues ¿Vos de qué me estás hablando, hombre? No, no te hagas manito que yo ya sé esto ¿Cómo así? Es que me estás hablando ¿Vos todavía gustaste la flaca o qué? ¿Cuál flaca o qué? ¿Qué te pasa, hombre? Yo flaca la peña la hago como una amistad y ya No la he metido entonces porque están volviendo la misma de antes Y montando bochinche, mano, ¿qué pasa pues? ¿Cómo que haciste bochinche? Ya Andreina me dijo Hola Andreina, ay, háblale a tu novia más bien, hombre Si yo con la pelada ni me he visto, hombre ¿Qué te pasa? Mano, mano, venga, mano, venga Vos me estás bromeando, ¿cierto? No, no, estoy hablando en serio No vuelves a lo mismo de antes con una película de la flaca, mano ¿No es que ella se había olvidado de ella, pues? No, yo soy la flaca no justo, manito Andreina te está inventando esas cosas Mano, tú me la ves ya, mano Es que no, hermanito Es que no, hermanito Bueno, la verdad, sí, mano Y sabes que te hace con esa zona Mano, no vuelves a lo mismo de antes, hermano Es que ella me está llamando la atención de Eno y la película O sea, yo empecé a usar ella, hermano Vale, yo me escucho, hermano Me tienes que entender, güeón Mano, porque tenés otra cosa, hermano Ahora estamos en la película de la música, enfóquese en la música, no se pare de bola, ya está chino, ya está en relación con Johnny, ya cuando a uno no le tocó con usted, casi está con nosotros. ¿Cuál Johnny? ¿No sabe que ese Johnny hacía todas esas páginas en el colegio, que se estaba con toda esa china y qué? Sí, pero igual usted sabe que metes ahí, man, nosotros vamos meternos en esa película, o sea que nosotros no le metes a usted. Yo sé que usted gusta bastante la peladita, ¿para qué? Yo lo entiendo, porque uno se enamora, tú sabes. Pero la peladita no le está correspondiendo a usted, man. Manito, la verdad lo único que te digo es que en las cosas mías no te metas, ¿sabes? Y eso que queda aquí, no le decís nada a Johnny ni a nadie. No, hermano, ya, tú sabes. No le comas con mis cosas, bueno. Esto es todo, hágale. Hice el empujón, ojo con eso. No, hágale. Bueno. Tomelo. Este man, qué hombre, la estrella feo.